Capítulo 6. Las desgracias a veces vienen juntas. Vamos. Deberíamos dejar de una vez. Estos lugares. Una chica de pelo celeste respondía. Cállate, no ves que estamos días aquí para conseguir más experiencia, mi habilidad puede ayudarnos en el futuro. Un chico alto, de pelo negro, miraría arrogante, mientras todos los demás lo seguían. Pero puede ser peligroso. Su preocupación es muy notoria. Si tanto te preocupa, vete, a ver si sobrevives sola. Aquí solo hay goblins. Débiles. Arali, después de todo, eres solo una curadora. Todos se irían dejando a la chica, ella los seguiría con algo bastante miedo. Ahí hay dos más. Todos excepto Arali atacarían, ella solo estaría a la distancia curando alguna herida. Oye Feru, ya estoy cansado. Bueno, entonces vete, ríe Feru el chico arrogante. No creo que nadie quiere enfrentarse a mí y a mi habilidad. Todos se quedaron callados, pero de la nada unos ojos rojos salieron entre las sombras. Un gran mazo, aplastó a uno de los del grupo, como si fuera cualquier cosa. Solo quedó la sangre esparcida por el lugar. La gran presión no los hizo reaccionar al momento, la mayoría estaban atónitos ante el acto. Pronto los gritos se escucharon y salieron corriendo. Carajo. Un orco. Feru miraría asustado, pero confiaría en su habilidad. Fuego. Utiliza de diferentes maneras el fuego ardiente para destruir a tus enemigos rango. C. Maestría. Treinta, cien. Feru le tiró una bola de fuego, atrayendo la atención del orco. Pero parecían simples pellizcos, el orco volteó a verlo. Mierda. Corrió despavorido mientras seguía tirándole bolas de fuego en busca de que funcionara. Pero fue inútil. E porque se detuvo. Todos miraron, que frenó en seco lanzando un grito feroz. Varios goblins aparecieron de la nada. La masacre empezó, cada persona del grupo moría. Los goblins no dejaban de salir. La sangre esparcida por los lugares. Aléjate. Aléjate. Feru se tropezó mientras seguía tirándole bolas de fuego. Arali. Miraba todo esto aún no notaron su presencia. Pero ella estaba en shock, mirando como sus compañeros habían sido asesinados. Sus piernas temblaban al ver la sangre escurrir. Arali solo pudo ver, como Feru era decapitado por el orco. La cabeza salió volando hasta sus pies. Arali dio un salto reaccionando. Al momento de hacerlo se percataron de su presencia. Arali salió corriendo mientras el orco mandaba a los goblins a perseguirla. No. 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 Su mente estaba rompiéndose. Una escena tan traumática. No. Gritó levantándose de golpe de una cama, mirando a los alrededores, y yo. Se tocó su pecho, su corazón latía fuertemente por lo soñado. ¿Dónde estoy? Vio los alrededores del lugar, estaban algunas cosas como una mesa y unas sillas. O algunos papeles y lápices. Ella se levantó, dejó la cama tendida, y salió hacia afuera de la casa. Muévete más rápido. Etan le dio uno contragolpe a Ranco con el palo que lo dejó atónito. Maldición. Ranco volvió a arremeter, pero Etan era más rápido y fácilmente lo hizo tropezar. Etan miró a la chica desde lejos. Descansemos, suspiró mientras la veía. Parece que ya despertaste. Ranco vio hacia el mismo lugar. Adalí, dijo en el suelo. La chica de pelo celeste, los miró, se les acercó. Y yo. Les agradezco por haberme salvado. Ella se inclinó un poco en forma de agradecimiento. Que te puede. Sería interrumpido por Etan. Bien, si eso es todo, puedes retirarte, respondió con desinterés y serio Etan. Etan. No tienes que ser tan duro. Respondió Ranco. ¿Qué? ¿Y tú quién crees que eres para mandarme? Recuerda que soy tu maestro. Le grito molesto Etan. Eso no quiere decir que debas tratar así a las personas. No dijiste que sería estúpido deshacerte de personas de tu grupo. Le respondió firme e igual de molesto. Y así pelearon como de costumbre. Ya parecía algo más cotidiano. Adalí miró algo apenada. De disculpen. No quería molestarlos. La chica bajó la cabeza de manera triste. Ambos dejaron de discutir y la vieron. Etan dio un gran suspiro. Iré a entrenar, no puedo perder tiempo. Se retiró de ahí dejándolos solos. No nos molestas, respondía tranquilo. Normalmente siempre somos así. ¿Eh? Ya veo. Hablo de manera tímida. Ranco cambió su voz a una sería. ¿Puedes contarme qué pasó? Pregunto con una expresión preocupada. ¿Dónde está tu madre? Adalí se quedó mirando al suelo, no supo cómo responder. Ranco la miró, vio su expresión. Si no quieres decirme tampoco voy a forzarte. Dijo de manera más comprensiva Ranco. Hubo un silencio, Aralí se sentó en una piedra. Estuve con un grupo de personas, las cuales me trataban mal, a pesar de eso los seguía porque necesitaba protección. Dio un largo suspiro. ¿H.H.M.? ¿Por qué seguían en el piso 1? Pregunto con curiosidad Ranco. El líder del grupo, decía que era una manera fácil de subir de maestría las habilidades, respondió Aralí. Pensamos que solo había goblins en el piso, pronto sin previo aviso apareció. Un orco. La chica empezó a temblar, M. Mato a cada uno sin piedad. Aralí se empezó a tocar la cabeza. F. Fui demasiado débil. Solo había sangre por todos lados. Aralí miraba asustada a todos lados. De la nada Ranco, la abrazó de manera cálida. Tranquila, Ranco esperó calmadamente a que la chica pudiera hablar sin complicación. Aralí se sentía vulnerable, no se quitó del abrazo, solo lloró en su hombro. Ese soy una inútil. Arruinó siempre todo, entre lágrimas las palabras salían. No, no lo eres, suspira Ranco mientras la sigue consolando, tú no podías prevenir nada, no fue tu culpa. Aralí se calmó luego de unos minutos. Mi madre no la he encontrado. Aprieta los puños, no sé dónde esté, pero cuando aparecí en este lugar, ella no estaba a mi lado, R. Ranco. Tengo miedo de perderla, sus manos temblaban y sus lágrimas salían. Ranco la miró a los ojos. Te prometo que la vamos a encontrar, dijo decidido, cueste lo que cueste, estoy seguro de que ella está bien. Aralí se miró algo sorprendida, sin embargo, al ver su rostro se sintió más aliviada. Confío en tu palabra, Aralí suspira mientras lo ve. La noche dominaba el lugar, mientras dos chicos estaban golpeando un saco. Vamos Etan. Te conté por lo que pasó. ¿Acaso no sientes empatía? Preguntó molesto. Cállate y sigue golpeando. Hablo serio Etan. Ranco se detuvo. ¿Por qué demonios te portas así? Respondió de manera furiosa. Etan solo suspiró al verlo. No necesito más cargas. Grito Etan, estoy harto de la vida. Cada vez mis esperanzas son más bajas de regresar al mundo real. Etan tiembla. Y yo también tengo miedo, los goblins me hicieron sudar. N no creo que seamos capaces de enfrentarnos a ese orco. Ranco miró sorprendido, es la primera vez que ve a Etan de esa manera. Etan se miraba desesperado, frustrado y sin poder hallar una respuesta. Pero Ranco le gritó. Golpea el saco. Mando Ranco. ¿Quié? Respondió con confusión el chico de pelo morado. Golpea ese saco. ¿Cómo puedes decir tales cosas? No estás peleando solo. Complemento Ranco. Etan golpeó el saco impotente. Entrenaremos con más disciplina como tú misma dices. Haremos que lo imposible sea posible. Grita Ranco. Etan sigue golpeando con más fuerza. Responde. Ese debilucho que se rinde no eres tú. ¿Dónde está el chico que confía en su fuerza? Nosotros estamos para ayudarte. Gritó más fuerte Ranco. Etan terminó por casi romper el saco, no dijo nada y salió afuera. Ranco se le quedó viendo, atónito pero decidió dejarlo tranquilo. Ranco se despertó, a Dalí de igual manera. Ambos miraron confundidos los sonidos de afuera. Cuando salieron vieron a Etan entrenando en plena mañana. ¡Eh, Etan! Dijo con sorpresa Ranco. Etan se detuvo y se acercó a ellos. Ya es tarde Ranco ve a correr. Mandarín al chico señalándole el lugar de afuera. Ranco vio que el Etan de antes regreso, dio una gran sonrisa al verlo. ¿Sí? Asintió y empezó a correr. En cuanto a ti, Etan estaba por voltearse. Lamento lo que pasó con tus compañeros. N no pasa nada. Respondió Aralí mirándolo más tranquila. Por cierto. Pronto saldremos de aquí y buscaremos a tu madre, dijo antes de volver a entrenar. Será mejor que tú también entrenes, escuche que eres una sanadora así que con mayor razón. Lo haré. Por un momento lo vio sorprendida para luego cambio a una pequeña sonrisa. Sincronización. Tendencia. Tendencia. Gracias.